...un hecho académico de más significativo en la historia de nuestra querida facultad, construyendo de esta manera un escalón más en la constante evaluación de una actividad sustantiva como es la investigación. Actividad con el transcurso del tiempo se convirtió en una fortaleza de nuestra institución, tal como se verificó en el último proceso de auto-evaluación en el marco de la acreditación CONEAO y ARCUSUR de la carrera de arquitectura y urbanismo. Logro alcanzado por el constante esfuerzo, dedicación y fundamentalmente por la actividad propositiva de un grupo de docentes e investigadores que sostienen este crecimiento, que se verifiquen la constante actualización de las nuevas líneas de investigación y de las estrategias planteadas en el desarrollo de los proyectos. Nuestra facultad en su corta vida, que germinó luego del devastador terremoto del año 44, constituyéndose como escuela en un primer momento para luego formalizarse como carrera en la facultad de ingeniería. Hasta la década del 60 que se convierte en un departamento de esa facultad para que finalmente en el 83 se conforme en facultad de arquitectura, en el viejo edificio de la facultad de ingeniería y posteriormente integrarnos al complejo universitario de las Malvinas. En este devenir histórico, la investigación aparece en nuestra unidad en el entonces Departamento de Arquitectura, a partir de las inquietudes de los equipos de cátedra, generando los primeros gabinetes en función de la pertinencia de área de desconocimiento de cada grupo. De esta manera y gradualmente se fue consolidando la actividad, que adquirió rigurosidad y formó una masa crítica que permitió la creación de unidades que desarrollaron y se consolidaron. Mientras algunas propuestas naufragaron, como fue el Instituto de Expresión Visual, o el Centro de Energía Solar, o el Instituto del Hábita. Llegando a este momento, a que hoy la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño cuente con el Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental, el Instituto Regional de Planeamiento de Hábita, y el Instituto de Teoría, Historia y Crítica de Diseño. Más los gabinetes de Morfología, de Investigación Proyectual, el Gabinete de Materiales y el Gabinete de Investigaciones Urbanas. En el compromiso institucional y el esfuerzo de los investigadores, en esta línea de tiempo que describo, convulsionada por los devenires políticos e institucionales, han permitido consolidar un área que cuenta con una infraestructura debidamente acondicionada, un equipamiento óptimo y actualizado, y un cuerpo de investigadores formados con una notable producción. Ejemplo de ello es este instituto. Este hito que hoy marcamos en nuestra vida institucional, consecuencia del trabajo de sus integrantes, nos compromete más que nunca en el posicionamiento que debe asumir la universidad pública. No sólo como generadora y transmisora de conocimiento, sino como un centro de reflexión y crítica social, constructora de espacios de libertad intelectual, considerando los múltiples contextos sociales, políticos, institucionales y disciplinarios, promoviendo la inclusión, respetando la diversidad en el marco de la calidad institucional. Por último, quisiera agradecer al señor Rector por su apoyo permanente, a la Secretaría de Investigación, a las autoridades del CONICET San Juan por su predisposición, al equipo de trabajo del Instituto y particularmente al ingeniero del Bono, considerado ya parte de nuestra casa. Muchas gracias.